Hola mi gente, una vez más bienvenido a este su canal, el canal de filósofo 777 Seguimos con el tema del diálogo, si el tema del diálogo, el famoso temita tan controversial que hace dividir a la oposición y que cuando no lo no se menciona asusta al régimen pero cuando sale en evidencia que hay un diálogo están felices porque hay oxígeno en el ambiente y hablo precisamente del chavismo, quiero hablar de los aliados de Guaidó que han rechazado el diálogo Venezuela ha sido testigo de al menos 6 intentos de diálogo donde el chavismo ha incumplido todos los acuerdos viola los derechos humanos y gana más tiempo en el poder El régimen de Nicolás Maduro, el asesino, el usurpador contra el presidente Juan Guaidó presidente Cutivo o el presidente interino, iniciarán un nuevo diálogo en Barbados hace pocos días comenzó, pero con la intención de discutir la posibilidad de elecciones libres en Venezuela Los aliados de la democracia han reaccionado y critican fuertemente las nuevas negociaciones El país sudamericano ha sido testigo de al menos 6 intentos de diálogo donde el chavismo siempre ha incumplido todos los acuerdos Sigue violando los derechos humanos, mientras gana tiempo con el poder con el que les ayudan a auspiciar las negociaciones En este caso, cuando Juan Guaidó había prometido por la muerte del capitán Arevalo y por lo que le había pasado al niño del Táchira, la pérdida de sus ojos él mismo, Juan Guaidó, había prometido nunca volverse a sentar en ninguna mesa de negociaciones Pero hay un refrán que dice que el que escupe para lo alto o para lo alto, la saliva le cae en la cara Pues parece que este tipo, como no pareciera tenerlas en el puesto se le ocurrió la gran anécdota de volverse a sentar otra vez a dialogar En esta ocasión decidieron como punto de encuentro Barbados días tomando piñitas coladas, disfrutando de un whiskycito a las rocas, qué sé yo, en compañía y unidad entre chavistas y opositores quizás compartiendo el almuerzo juntos o las cenas, qué sé yo pero en medio de la disonancia que maneja la política de que hoy te odio, mañana te quiero así se está moviendo el ambiente en Barbados Lo triste y lamentable es que mientras ellos están negociando todo el mundo ya observa con duda a Juan Guaidó por ser una persona que no tiene palabra porque prometió que por la muerte del capitán por lo que había pasado con el niño del Táchira lamentablemente ellos no se iban a volver a sentar pero no había terminado de colocar el cuerpo que por cierto enterraron sin que la familia autorizara el cuerpo del capitán, lo enterró solamente el gobierno venezolano y allá está sepultado presuntamente porque no han dejado ver el cuerpo y lo hicieron, esa inhumación la hicieron sin la autorización de los familiares o sin que los familiares pudieran celebrar el respectivo funeral como les parece bueno, aún en esas circunstancias Guaidó decide sentarse otra vez más en la mesa de negociaciones ahora bien, el día de ayer en la noche sale otra vez la bola inmensurable del capo del cartel de los Soles Diosdado Cabello diciendo nada más y nada menos de que bueno que se pueden ir descartando o olvidando del hecho de que en las negociaciones se hable de elecciones porque a Nicolás Maduro todavía le faltan 5 años y medio y que se bajen de esa nube porque no van a ir a elecciones a ver, ¿cómo les parece? o sea, que lo que estamos haciendo es otra pantomima más yo siempre lo he dicho lo estamos haciendo para darle respiro al régimen bueno, por un lado es bueno que se quite la careta por otro lado me gustaría que Juan Guaidó respondiera a las palabras de Diosdado Cabello del segundo al mando del chavismo que iba a ser el próximo candidato a la presidencia según lo que estaban hablando en Barbados ahora descartaron eso lo más lógico es que en unos cuantos minutos o en unas cuantas horas se diga con que se vuelven a levantar de la mesa y esperaremos el diálogo número 7 ¿verdad? gracias a Juan Guaidó bueno, hasta aquí les dejo la información déjame tu opinión en la caja de comentarios si no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like y como siempre mil bendiciones gracias a Juan Guaidó